El proceso de preinscripciones a nivel secundaria en Coahuila lleva a un avance del 88% de los 44 mil niños y niñas proyectados para el ciclo escolar 2023-2024, registro que concluye este domingo 12 de febrero. De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación, hasta este viernes el número de alumnos preinscritos es de 38 mil 900, por lo que se espera que este fin de semana esta cifra se incremente. Independientemente del número total de alumnos que esperan ingresar a este nivel de educación, el miércoles 15 de febrero presentarán el examen de ingreso a secundaria en los 56 mil alumnos de sexto grado de las 1,786 escuelas que hay en el estado, ya que con esta prueba se seleccionarán a los alumnos que pasarán a la etapa regional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, cuyos resultados se entregarán a la estructura educativa el 27 de marzo. En tanto, para continuar con el proceso de preinscripción a educación básica, a partir del lunes 13 hasta el domingo 26 de febrero, será el turno del registro para los niños y niñas que ingresarán a primero de primaria. Para este nivel, en la asignación de escuelas, se tomará en cuenta si el menor tiene hermanos estudiando en el plantel a ingresar, la distancia del domicilio particular o del centro de trabajo de los padres de familia, además de que en caso de no quedar en el turno matutino, se considerará el turno vespertino. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.